Preocupados se encuentran los familiares de las víctimas de Máximo Gener Mendoza-Veleño, conocido como el monstruo de Becerril, ante la posibilidad de recuperar su libertad por vencimiento de términos, aun cuando está sindicado de violar por varios años a tres de sus hijas y unas vecinas en hechos ocurridos en el municipio de Becerril. Al respecto, Jaidic Cárcamo, madre de una de las niñas abusadas, alerta sobre esta posibilidad y exhorta a la justicia colombiana a considerar el daño que este sujeto le provocó a su familia. Temo por mi integridad y la de mis hijas, además del resto de los familiares que han reprochado los actos cometidos por Máximo Mendoza, manifestó. Explicó que desde que fue capturado en el año 2019, el proceso ha sido muy lento, más aún con las audiencias virtuales, las cuales han fracasado en su mayoría y ahora la defensa busca cobijarse con el vencimiento de términos. Dijo que entre los familiares de las víctimas han dialogado para ejercer presión ante los estrados judiciales, incluso cambiaron de abogado defensor por la poca respuesta que han recibido en el caso. La Fiscalía 13 seccional contra delitos sexuales, Caivas, presentó a los testigos con los cuales pretende demostrar en estrado la culpabilidad del hombre de 42 años, acusado del delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Como se recordará, en una de las audiencias, una de sus hijas ofreció su testimonio ante el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento. Para el momento, la adolescente narró su pesadilla, la cual aseguró comenzó cuando se fue a vivir con el profesor de guitarra y este aprovechó para obligarla a tener relaciones con él. La joven aseguró en la audiencia que días después de ser víctima del abuso sexual, su progenitor empezó a abusar también de su hermanastra. En la vista pública testimonió también la hija mayor del presunto victimario de 19 años, quien aseguró que desde los ocho años su padre les tomaba fotos a sus partes íntimas, además de tener comportamientos libidinosos con ella. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.